La desconocida historia de los visigodos, los bárbaros que salvaron a Roma. A lo largo de su existencia, el Imperio Romano se enfrentó a muchos enemigos, a los que consideró bárbaros, peleó contra los celtas, los hunos, los egipcios y numerosos pueblos provenientes de África y del Medio Oriente. No obstante, los visigodos fueron uno de los pocos enemigos que lograron no solo derrotarlos en el campo de batalla y saquear Roma, sino que también fueron sus mayores aliados contra los hunos ayudándolos a derrotar a Roma. ¿Cuál es la historia de este aguerrido pueblo que fue enemigo, aliado y salvador de Roma? ¿Qué papel desempeñó en las derrotas del Imperio Romano? Hoy conocerás su fascinante historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El origen de los visigodos Es difícil saber el momento exacto en que nace o muere una cultura. En el caso de los visigodos, se podría hablar de varios nacimientos en diferentes etapas de su historia. En una primera etapa de su vida, formaron parte de la cultura protogermánica, que vivió al este del Rin y al norte del Danubio, unos 200 años antes de Cristo. Esta cultura se fragmentó en tres grupos. Uno, los germánicos occidentales. Dos, los germánicos septentrionales. Tres, y los germánicos orientales, que se dividieron en burgundios, góticos o godos y vándalos. Según un texto del general romano Claudio Mamertino, se cree que en algún momento del año 291 d.C., los góticos se dividieron nuevamente en tres grupos conocidos, como los gépidos, los visigodos, también llamados tervingios, y los ostrogodos, también llamados geutrungos. Galieno, el primer gran enemigo de los godos De acuerdo con los investigadores, durante el siglo I d.C., Europa comenzó a experimentar uno de los periodos de verano más cálidos en su historia. Este verano propició mejores cosechas, menos hambrunas y menos muertes por hipotermia y enfermedades respiratorias, lo que provocó un incremento de la población en varias regiones del continente. Al contrario de lo que uno podría imaginarse, esto tuvo un lado negativo, ya que este exceso de población en sitios donde no había técnicas de agricultura muy avanzadas, desencadenó conflictos territoriales que llevaron a varios pueblos bárbaros a emigrar en busca de nuevas tierras para poder asentarse. Estas tierras, como era de esperarse, le pertenecían a Roma, lo que llevó a los godos a intentar hacerse con el control de ellas, invadiendo la provincia de Pannonia, mientras los alemanes arrasaban el norte de Italia. Ante esta invasión, el emperador Galieno envió a las legiones romanas para detener a los godos, dando inicio a la batalla de Nesto. La batalla de Nesto En 267, una invasión de 500 barcos de Érulos atacaron sin éxito Bizancio y Císico, que tras ser repelidos por el general Veneriano, quien murió en combate, lograron huir al mar Egeo, donde devastaron las islas de Lemnos y Esiros, y las ciudades del sur de Grecia como Atenas, Corinto, Argos y Esparta. Ante esta amenaza, el historiador y militar griego Publio Erenio de Exipo movilizó una milicia de 2.000 atenienses que empujó a los invasores al norte, donde fueron interceptados por el emperador Galieno, que venía desde Iliria. Al quedar atrapados entre dos ejércitos, los invasores intentaron formar una barricada con sus carromatos y huir por las montañas cercanas, pero el general Fablio Marciano se lo impidió. Pero, Galieno logró derrotarle cerca del río Nesto, con ayuda de la caballería Dálmata, acabando con 3.000 invasores. Luego se dirigió al norte y obtuvo varias victorias contra los alamanes. El golpe de estado Mientras Roma se enfrentaba a varias oleadas de invasiones, Galieno debió afrontar la rebelión de Aureolo, un general con tropas acantonadas en Iliria, que había marchado a territorio itálico y tomó Milán. Galieno se puso en marcha para combatirles y sitió a la ciudad, pero en medio de estas acciones militares, pereció asesinado en un complot orquestado por los generales Aurelio, Heracleano, Marciano, Crecopio y Claudio II en el año 268 d.C. Y como si eso no fuese suficiente para acabar con la dinastía de Galieno, también fueron asesinados varios miembros de su familia. Luego de su caída, Claudio II asumió el trono de Roma en el año 269 d.C. con el apoyo del Senado, quienes o bien parecían ignorar que estaba involucrado en la conspiración que derrocó al anterior emperador, o estaban satisfechos con el desempeño militar de Claudio II. La gran invasión Mientras en Roma ascendía un nuevo emperador, una invasión a gran escala de godos, érulos, gépidos y bastarnos, comenzó a tener lugar en las costas occidentales del Mar Negro, extendiéndose por el mar Egeo. Los invasores saquearon las ciudades de Tomis, Marcianópolis, Bizancio, Crisópolis, Creta y Rodas, e intentaron tomar Sísico y Casandrea, pero se retiraron al saber de la llegada de Claudio II. En el camino saquearon Doberus, Peonia y Pelagonia. Parte de las fuerzas de los invasores también navegó hacia Atenas, pero una flotilla de botes liderada por el general Cleodemo los rechazó. Un grupo similar atacó la ciudad de Éfeso e incendiaron el Templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Muchas ciudades de Panfilia como Angiolis, Nicópolis, Macedonia, Epiro, Tesalónica y Grecia ardieron mientras los invasores provocaban el caos. Finalmente, se encontraron con el ejército imperial que venía del norte en Naiso. La Batalla de Naiso La Batalla de Naiso es una de las batallas más sangrientas enfrentadas por los godos contra el Imperio Romano. En esta batalla, las tropas del ejército romano fingieron retirarse del campo de batalla para hacer que los invasores los persiguieran, hasta una emboscada en la que los atacaron desde varios frentes, con el apoyo de la caballería romana. Como resultado de esta contienda murieron cerca de 50.000 invasores. Al finalizar la batalla, el campo quedó cubierto de una gran cantidad de cadáveres, armas y combatientes esclavizados, que los soldados llegaron a tener dos o tres esclavas como botín. La mayoría superviviente se dispersó en grupos pequeños, tras lo cual se produjeron muchos combates en Moesia, especialmente alrededor de Marcianópolis. Persecución Aunque fueron derrotados, una gran cantidad de godos logró escapar hacia Macedonia, usando sus lager, carruajes, como barreras defensivas contra la caballería romana. Pronto muchos de ellos y sus animales de carga acabaron muriendo de hambre al agotarse las provisiones. El ejército romano persiguió y rodeó a los supervivientes en los montes Balcanes, donde una epidemia diezmó a los godos atrapados. Los romanos asaltaron el lager y se dedicaron a saquearlo. Cuando los germánicos aliados de los invasores contraatacaron, los legionarios huyeron, perdiendo 2.000 efectivos. Al enterarse de la derrota, Claudio II marchó en persona con todo su ejército a seguir las operaciones. Después de una sangrienta pero inconclusa batalla, escaparon para ser perseguidos hasta su capitulación. Algunos murieron en Tracia y otros en Macedonia. Muchos fueron capturados. Góticus Maximus Para detener las matanzas, el líder de los érulos, Naul Lovato, llegó a un acuerdo con los romanos, en el que los prisioneros fueron admitidos en el ejército o se les dio tierra para cultivar y convertirse en colonos. A la flota pirata de los invasores, después de los ataques fallidos en Creta y Rodas, se les dio una opción similar. Sin embargo, la plaga también afectó a los romanos perseguidores y al emperador Claudio, que murió en el año 270 en la ciudad de Sirmium. El impacto de esta victoria fue tan grande que Claudio llegó a conocerse en la posteridad como Góticus Maximus. Sin embargo, a pesar de la devastadora derrota, no rompió por completo la fuerza militar de las tribus góticas. El ascenso de Aureliano Luego de la muerte de Claudio II, se produjo una nueva lucha por la sucesión. El senado romano apoyó como sucesor al hermano de Claudio, Quintilo. Sin embargo, las legiones romanas de Sirmium prefirieron apoyar a uno de sus propios comandantes, Aureliano, a quien proclamaron emperador en septiembre del año 270. Con un poder militar mucho más grande que el de Quintilo, Aureliano se dirigió a Roma para hacer frente a las tropas de Quintilo, a las que derrotó y, tras la muerte de éste, fue reconocido como emperador por el Senado. Un año después, Aureliano repelió otra invasión desde el Danubio de Carpos y Godos, liderados por Canabaudo, a quien dio muerte junto con 5.000 de sus guerreros, una victoria que le valió también el título de Góticus Maximus. Poco tiempo después abandonó la provincia de Dacia, al norte del río, para reorganizar la defensa del imperio, que seguía sufriendo invasiones desde otros puntos. En el 272, los Godos y Carpos intentaron aprovechar esta retirada, por etapas, para invadir al sur Dacio, aún no abandonado, pero Aureliano los venció nuevamente y recibió el título de Dacicus Maximus. La llegada de los Hunos. Luego de casi un siglo sin grandes conflictos con los Visigodos, el imperio romano se vio atacado por un nuevo enemigo, que reactivaría los conflictos con los Visigodos. Este enemigo eran los Hunos, un grupo nómada proveniente de Asia que llegó a Europa, en torno al último cuarto del siglo IV después de Cristo. Se trataba de un pueblo errante de unas 200.000 personas, precedidos por decenas de miles de jinetes, cuya supervivencia dependía de lo que fueran capaces de saquear de las ciudades atacadas. Los Hunos llegaban, peleaban, vencían y se quedaban con todo lo que podían, hasta con los enemigos aptos para combatir, que si sobrevivían, incorporaban a sus filas guerreras y continuaban la marcha. La devastación de los Hunos. Bajo el mandato del rey Balamber, los Hunos tomaron las tierras de los Alanos, que en esos momentos se extendía entre los ríos Volga y Don, sometiendo a dicho pueblo. Luego avanzaron hacia la cuenca del Nieper, donde vencieron a los Astrogodos, en el año 375 d.C., haciendo que una parte de ellos se refugiara con sus vecinos Visigodos, y otra mayoritaria fuera forzada a servir en el Ejército 1. Por último, los Hunos cruzaron el Niester, en el 376, y derrotaron también a los Visigodos, que solicitaron asilo al Imperio Romano de Oriente. Las tierras en poder de los Hunos se extendieron desde el Mar Caspio al Danubio. Otros pueblos germánicos, como los Gépidos, Érulos y Esiros, también fueron sometidos, al igual que poblaciones protoeslavas. Luego de la muerte de Balamber, los reyes Hunos, Uldin, Charaton y Oktar continuaron con sus ataques, provocaron que vándalos, suevos, alanos y burgundios cruzaran el Rin en el año 406 d.C., devastando la Galia, y tras lo cual se asentaron finalmente en Hispania, a excepción de los burgundios que se quedaron en el Valle del Ródano. Los Asedios de Roma Mientras los Hunos devastaban a varios de los vecinos de Roma, Alarico, el primer rey de los Visigodos, decidió aprovechar el caos desatado por éstos para atacar y saquear Roma en el año 410 d.C., tras lo cual se asentó en Aquitania, estableciendo su capital en Tolosa. Aprovechando las debilidades del Imperio Romano, el rey Uno Rugila cruzó el río Danubio y atacó a los romanos forzando al emperador Teodosio de Oriente a pagarle 350 libras de oro anuales para lograr la paz en el año 422 d.C. Luego de que muriese Rugila en el año 434 d.C., los Hunos pasaron a ser liderados por sus sobrinos Bleda y Atila, hijos de su hermano Muntzuc, quienes mantuvieron la paz con los romanos a cambio de que éstos duplicaran el tributo. El castigo de Atila En el año 439 d.C., un obispo de la ciudad de Margus cruzó el Danubio y profanó las tumbas reales Hunas que había en la orilla norte. Este acto fue interpretado como una ruptura del acuerdo de paz de los romanos, lo que llevó a que Atila y Bleda saquearan varias ciudades romanas, entre ellas Margus, Piminasium, Singidunum, Naiso, Cerdica y Filipópolis. Tras derrotar a los romanos en todas las batallas y cercar Constantinopla, la cual no pudo ser conquistada gracias a sus poderosas murallas, pusieron rumbo a Galípolis, donde derrotaron a las tropas imperiales que se encontraban refugiadas allí. Luego de esta derrota, Teodosio II acordó una nueva paz, mucho más onerosa que la anterior, en la cual accedió a pagar 600 libras de oro como castigo por no haber cumplido el Tratado de Paz anterior y un tributo anual triplicado que ascendió a 2.100 libras anuales. Tras estas victorias, Bleda y Atila se retiraron a sus dominios al norte del Danubio. El ascenso de Valentiniano Cuando Valentiniano asciende al trono el 23 de octubre del año 424 o 425 d.C., luego de la muerte de su predecesor, el Imperio Romano de Occidente, que originalmente constaba de los territorios de Britania, la Galia, Hispania, África, Italia, Dalmacia y Pannonia, únicamente controló de manera efectiva y total Italia. Britania ha sido abandonada, la Galia se halla sumida en el caos cuando tribus como los Suevos y Vándalos se apoderaron de regiones de Hispania, como Gallesia o la Bética. África se había convertido en un territorio semi-independiente bajo el Ecomes Abricae Bonifacio, y Pannonia fue invadida por los Hunos. El Imperio poseía demasiados enemigos, pero carecía de los suficientes fondos para mantener un ejército que permitiera controlarlos, y de una estabilidad que construyera un gobierno eficaz. Esta situación llevó a los romanos a aplicar el estatus de Fuederati, reinos clentes o tribus bárbaras, a las que el imperio brindaba beneficios a cambio de ayuda militar, a los visigodos y los burgundios, dos de sus viejos enemigos para tratar de mantener en pie lo poco que le quedaba de territorio y hacer frente a un enemigo común, que ambos odiaban, Atila. Honoria, la Helena Romana Algunas veces la historia imita a la literatura, la mujer que puso en marcha el conflicto entre unos, visigodos y romanos fue Honoria, la hermana del emperador, quien ofreció a Atila su mano. Y con ella la posibilidad de controlar Roma, si la libraba de casarse con su ex-cónsul, tal y como había pactado el emperador romano. Honoria envió su anillo para demostrar su noble cuna, una situación que Atila aprovechó para reclamarla como esposa y pedir la mitad del imperio como dote. Ante esta circunstancia, Aesio, uno de los principales generales de Valentiniano, decidió hacer una alianza con el rey visigodo Teodorico I, para detener a los unos, quienes entraron en la Galia en el año 451 d.C., conquistando la ciudad de Dibodurum. Posteriormente, Atila intentó ocupar la Aurelianum, pero fue detenido por la llegada del ejército romano visigodo. La Batalla de los Campos Cataláunicos La Batalla de los Campos Cataláunicos fue una de las batallas más sangrientas de la historia de Roma. En esta contienda, el ejército romano apoyado por los visigodos, francos, alanos y otros pueblos considerados fuederati, se enfrentaron a una alianza de unos, ostrogodos, gépidos y érulos, en algún descampado en la margen izquierda del río Marne, cerca de la ciudad de Chalons, en Champagne, en el norte de Francia. En esta batalla, las fuerzas romano visigodas lograron posicionarse de forma estratégica en el terreno, antes de la llegada de los unos, lo que les permitió efectuar un ataque masivo desde distintos frentes, de modo que avasallaron a sus enemigos, logrando la victoria. En esta batalla, el rey visigodo Teodorico murió y su hijo, Turismundo, fue nombrado rey en mitad del combate. Luego de la batalla, Atila huyó con lo que quedaba de sus fuerzas a Germania, dejando unos 30.000 cadáveres atrás. Poco tiempo después, Turismundo hizo lo mismo luego de romper su alianza con los romanos al final de la contienda, el 20 de junio del año 451 d.C. El final del conflicto Pese a sufrir su mayor derrota, Atila no se dio por vencido, en su intento por conseguir la mano de Honoria, e invadió el norte de Italia, en el año 452 d.C. Ante esta nueva invasión, el Papa León I acudió a hablar con Atila, y tras la entrevista, el rey uno se retiró de Italia con todo su ejército, por razones desconocidas. Un año después, Atila contrajo matrimonio con la princesa Goda Ilídico, y murió por causa de un desangramiento masivo, provocado posiblemente por alguna lesión en la cabeza, o una enfermedad. Posteriormente, debido a la fama que estaba gozando Aesio tras vencer a Atila, el emperador valentiniano III comenzó a escuchar rumores que planteaban que su mejor general planeaba derrocarlo, por lo que decidió asesinarlo en el año 454 d.C. Al año siguiente, dos antiguos oficiales de Aesio asesinaron al emperador durante un desfile militar, seguramente a instancias del influyente y rico senador romano, Petronio Máximo, que aspiraba al trono y pudo haber sido el responsable de los rumores que llevaron a la muerte de Aesio, el mayor protector de Valentiniano III. Si bien el imperio romano tuvo muchos conflictos con los visigodos y otros grupos de invasores, no habría sobrevivido a los peores momentos de su historia sin la ayuda de aquellos bárbaros para hacer frente a enemigos más poderosos dispuestos a acabar con el status quo. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y pudiera seguir ocurriendo conforme haya guerras en cualquier parte del planeta. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre cómo los visigodos salvaron al imperio romano. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.